Y con ello siempre, bueno, pues en el mes de septiembre iniciamos una actividad que siempre desde hace ya bastantes años, en este año son las novenas jornadas de mujeres adicciones, que este año, bueno, pues la hemos denominado el síndrome alcohólico fetal, aprovechando que al día siguiente, el día 9 del 9 de septiembre, es el Día Internacional del Síndrome Alcohólico Fetal, del SAF. Como sabéis, desde que estamos con una delegación en la Nava de San Juan, pues bueno, en la jornada de mujeres adicciones, pues la trasladamos todos los años, desde hace dos años que la trasladamos allí para compartir con los compañeros de la Nava de San Juan y de todo el condado, pues bueno, actividades de formación de nuestra asociación. Por ello, bueno, pues invitamos no solamente a las personas, a todas las ciudadanas de Linares que quieran asistir a esta jornada, sino también a todas las personas del condado para que se aprovechen de esta formación. Bueno, como he dicho, tenemos las nueve jornadas de mujeres adicciones. Sería el próximo domingo, 8 de septiembre. Empezaremos a la recepción a las 10 de la mañana y la inauguración, bueno, pues será a las 10 y media de la mañana. Bueno, pues estarán presentes el alcalde de la Nava de San Juan, Joaquín Requena Requena. Estaré presente yo como presidente y estará también Dolores Albrecht García, que es la delegada de la Nava de San Juan, vamos, de allí de la Nava, ¿no? Bueno, como este año siempre, pues tenemos algún tema específico y este año, bueno, como siempre, pues nos acompañará con una ponencia a las 11 de la mañana, Rosa María Blasque García, que es psicopedagoga, especialista en terapia de familia y de pareja. Es de la Asociación de Grutear y a la vez, como sabéis, es socia de Honor de Alá. Bueno, pues su ponencia es muy sencilla, una copa, no gracias, soy mujer, soy alcohólica. Como veis, esta ponencia está ligada también a lo que es el síndrome alcohólico fetal, aunque no tiene por qué este síndrome no solamente se le da a las mujeres alcohólicas, sino a aquellas mujeres también que durante el embarazo puedan estar consumiendo alcohol. Después, la segunda ponencia, pues estará Carmen Godino Soto, que es abogada y socia de Honor de Alá. Y, bueno, enlazando un poco también, digamos, con esta jornada, también tenemos un ratito para los menores de edad, ¿no? Estos menores de edad que siempre, bueno, pues están desprotegidos ante una sociedad que hay muchas leyes, pero a la hora de verdad están desprotegidos en muchas ocasiones. Y el título es La gran hipocresía social, una sociedad que no protege a los menores frente a las adicciones. Bueno, tendremos un pequeño descanso y este año, bueno, pues dado que las jornadas son de mujer específica y demás, este año por primera vez voy a dar una ponencia en la cual voy a hacer una referencia a la igualdad en Alá. Y voy a explicar más o menos que la igualdad en nuestra asociación existe de pleno derecho, no de ahora, desde que fundamos la asociación en el año 1998, con la idea de que la igualdad entre hombres y mujeres sí es posible que exista. Es la igualdad de personas para que nuestra asociación tenga, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones sin distinción de una clase. Haré una breve reseña de la historia de la asociación también, pero a la vez, como digo, pues bueno, pues un poco de explicación cómo funcionamos en la asociación, cómo hacemos realmente para que esa igualdad sea efectiva y que no solamente sea de buquillas, ¿no? Entonces, haré hincapié referente a que la igualdad es posible, es posible en todas sus vertientes. Bueno, luego después, una de las, digamos, platos fuertes que tenemos va a ser, bueno, por los testimonios de compañeras, mujeres adictas en rehabilitación, en tratamiento y de familiares que están también en tratamiento, en rehabilitación. Sabéis que el familiar, independientemente del rol que tenga, sea hombre o sea mujer, hay una enfermedad que tiene que se llamar la codependencia. Y bueno, pues entregaremos los diplomas a los asistentes y luego después, pues tendremos como siempre un almuerzo de hermandad en el restaurante La Lacena, que está justo al lado del santuario de la Virgen de la Estrella. Como veis, bueno, pues este año también hacemos mucho hincapié en la participación. Estáis, bueno, pues están invitados todas las asociaciones en este aspecto. Bueno, pues hola, yo soy Mariví, soy enferma adicta al alcohol y llevo 17 meses en abstinencia y rehabilitación. Y soy mujer. Digo soy mujer porque, por desgracia, aunque aquí en Alac exista la igualdad entre hombres y mujeres, la sociedad pues todavía no. Y en este tema de las adicciones lo mismo que en los demás temas. Las mujeres, pues solemos pedir ayuda más tarde. Intentamos mantener nuestra adicción en secreto, oculta, por miedo a todas las connotaciones que lleva a ser una mujer adicta. En mi caso fue así, por lo menos. Yo empecé bebiendo socialmente, de forma social, como cualquier persona. Pero con el paso del tiempo, al ser madre, empecé a beber de forma distinta y empecé a esconderme. Entonces, pues realmente ahí fue cuando yo me di cuenta que tenía un problema, porque ocultarse para hacer una cosa, pues, no es normal. Así estuve, pues, casi diez años. Mi marido, mis familiares intentando hacerme ver mi problema, pero yo, pues, no quería reconocerlo. Porque, claro, reconocerlo implicaba hacer algo al respecto. Y yo no quería cambiar mi forma de vida. Al principio, luego ya los últimos años, ya sí estaba tan mal y tan desesperado que necesitaba ayuda, necesitaba ayuda. Y, por suerte, un 3 de abril del año pasado, el 2018, pues, me encontré con esta asociación, con ALAC. Descolgué el teléfono y me atendió Luis Miguel. Y enseguida me dio cita y nos hizo la acogida a mi marido y a mí. Y ya desde ese momento vimos una esperanza, vimos una luz de esperanza. Nada más que salir por la puerta de aquí de la asociación. Y desde entonces, la verdad es que mi vida, pues, no he hecho nada más que mejorar. Mi vida y, por supuesto, la de mis familiares, la de mi marido, mi hija, todo mi entorno ha mejorado. Ha mejorado mi entorno, he mejorado yo. Y aquí en ALAC, ya digo, he crecido como persona y, sobre todo, he aprendido un montón de cosas y sigo aprendiendo. He aprendido a quererme, que no me quería nada. He aprendido a gustarme, he aprendido a valorarme. Estoy aprendiendo a conocerme y estoy viviendo lo que antes, con mi edición, pues, no había vivido. Me he perdido un montón de cosas, pero como aquí aprendemos, no hay que mirar al pasado, sino hacia adelante y con alegría. Y eso es lo que yo estoy haciendo. He conocido a una familia, porque la verdad es que todos decimos lo mismo, pero es que es la pura verdad. Aquí vienes con mucho miedo, sin autoestima, vienes con, yo qué sé, vienes un día y lo que te encuentras cuando abres la puerta, pues, es un grupo de gente que ve que todos somos iguales, aunque cada uno tenga su vida, su trabajo, diferentes estudios. Pero aquí la edición no hace a todos iguales. Da igual que seamos hombres que mujeres. Y te encuentras, pues, eso, una familia. Ya esto forma parte de mi vida. Mi hija está integrada aquí y cada día más feliz. Y esta es mi experiencia. Y solo tengo palabras de agradecimiento, la verdad. Y aquí estoy para lo que haga falta. Muy bien. Pero también tienes una connotación que eso, que lo debes de decir, ¿no? Una connotación, un hobby. Ah, bueno, claro, claro. Pues ahora he descubierto, aunque yo cuando estaba en el instituto y eso, siempre me ha gustado pintar, pero no lo he desarrollado nunca. Y ahora, como aquí, pues, toma la fuerza suficiente para hacer cosas, porque no solo se trata de estar en actinencia. Lo más importante de todo, aparte de no beber, es rehabilitarte y buscarte motivación. Me he apuntado a pintura y la verdad es que estoy pintando y es que ya, vamos, pero de una forma que no lo sabía ni yo, para que tú veas lo que está en otro mundo. Y estoy haciendo retratos, me está encargando la gente de retratos. Estoy ahora mismo viviendo, pues, un momento muy feliz. Y ya está. Y que te crees de verdad, porque claro, te enseñan a creer en ti, que todo lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer, trabajando y viniendo a tu terapia y en eso estamos. Vivi es una persona, como estáis viendo, bueno, muy integrada en la asociación y demás, y luego después, pues, bueno, lo que ha dicho su testimonio. Agradecerte que, bueno, que dé ese mensaje de esperanza a las mujeres que están y que nos están escuchando y que realmente que se quiten la venda de los ojos, que sean capaces, que sean valientes, en decir, en ALAC vas a encontrar tu solución. No hay que tener miedo para ponerse en tratamiento. Sabemos que las estadísticas están ahí y que, por desgracia, la mujer está más propensa a su interioridad, con miedo para no salir, como ha dicho Maridita antes, ¿no? Pero sí realmente es un mensaje de esperanza y un mensaje de alegría de que, bueno, pues Maridita ha dado su testimonio dando ese mensaje de positividad, porque si una persona quiere, sea hombre o sea mujer, se puede salir de las adicciones. Y la verdad que, bueno, que yo como monitor, que soy del grupo de terapia donde está la mayoría, porque es un grupo homogéneo y mixto, donde están las mujeres adictas y los hombres adictos con sus respectivas familias, familiares en este caso, tanto maridos como hombres y mujeres, pues la verdad es que, bueno, pues me siento muy orgulloso de Maridita, del paso tan agigantado que está llevando en su tratamiento. Es decir, está llevando un tratamiento y una de las cosas que siempre decimos en terapia, soltar mochilas. El soltar mochilas, el compartir, el sentirse una persona abierta en el grupo de terapia le hace mucho bien a la persona. Y Maridita, bueno, pues una de las personas que desde el minuto uno, le costó un poquillo al principio, pero desde el minuto dos, como yo digo, empezó a soltar mochilas, 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 y hoy, pues bueno, pues estáis viendo que, bueno, como yo digo, echarle una fotografía cuando viene la persona y luego después echarle otra para que veamos realmente lo que se siente.